Amenazó con matar a su pareja y quedó detenido. El hombre fue grabado forcejeando con policías. Miren ustedes las imágenes de lo que ocurre en este camino vecinal. El hombre baja de la moto, agarra una piedra, tiene aparentemente un machete en la mano izquierda. Y miren cómo le saca de la camioneta al policía. Mira, impresionante cómo se le enfrenta. Llega a ingresar incluso dentro de la camioneta y sigue forcejeando con el policía. Estas imágenes fueron captadas allí, repito, en este camino vecinal. Nuestro compañero Robert Figueredo está ya en vivo y en directo para contextualizarnos la situación y sobre todo contarnos cómo terminó, cuál fue el desenlace de este hecho. Hola Robert, buenas tardes. Buenas tardes María Teresa y estas imágenes que observamos forman parte de la historia que ocurrió en Juan Manuel Frutos en un sector rural. Un hombre que llega a la casa de su pareja, le da golpes, también es golpeada a la suegra, amenaza que va a su casa para volver armado y acabar con la vida de ambas. Estas dos mujeres comunican a la policía, piden auxilio y el suboficial que estaba de guardia en la comisaría agarra su vehículo particular porque no estaba en la patrullera, va a rescatar a estas mujeres. Luego es avisado el camarada que estaba en la patrullera, se dirige a la casa donde ocurrió este hecho y por el camino se cruza con el hombre que ya estaba a bordo de una motocicleta con una escopeta en mano. Le ataca el policía y allí se genera este forcejeo, un disparo que por poco no acaba en el cuerpo del oficial, se registra. En medio del forcejeo, los vecinos escucharon y ayudaron al uniformado para aprender a este hombre totalmente fuera de sí, de acuerdo a los datos que se ha recogido. Ya está a cargo de la unidad fiscal de la ciudad de J. Euglogeo, Estigarriria, guardando en estos momentos detención en la comisaría segunda de la ciudad de Caguazú. Pero ¿de quiénes se trata? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta historia de fin de semana en la zona de Juan Manuel Frutos? Es la consulta que hemos formulado a la suboficial Lucía Vera, de la ayudantía de la policía del quinto departamento de Caguazú. Donde resultó víctima su pareja Susana Dayana Ábalos Gavilán, paraguaya soltera, 25 años de edad, quien está en estado de gravidez, y también la señora Lucía Gavilán López, paraguaya soltera, de 45 años de edad. También hubo agresión y tentativa de homicidio contra la humanidad del suboficial mayor, Juan Bautista Rodríguez Benítez, que fue el personal interviniente. Del poder del aprendido se incautó una escopeta de la marca Maverick Calibre 12. También dinero en efectivo, la suma de 9.745.500 guaraníes.